muy buenas chicos como están yo soy que obvio le hemos comido para el canal chico del truco del cañón orbital el after pass un truco bestial chicos ya saben que este truco es uno de los mejores trucos de gta de cómo ganar 750 mil dólares infinito chicos cada vez que dan este truco cada cinco minutos se podría decir 750 mil dólares o 500 mil dólares ya saben que este truco es con el cañón orbital las instalaciones y dentro de las instalaciones tener comprado el cañón orbital que cuesta unos 900 mil dólares y chicos tienen que tener puntería libre del modo historia o del modo creador eso tienen que tener puntería libre del modo historia del modo creador y muy importante también chicos que tengan lugar la aparición en las instalaciones si tienen dormitorio sino que se ponga en lugar de aparición última ubicación para más rapidez bueno aquí yo vengo como pueden ver configuraciones y tengo puntería libre chicos tenemos que tener sí o sí puntería libre nos ponemos puntería libre como digo del modo historia o del modo creador si estamos en el online pues damos opción gente online y nos vamos al creador y del creador podemos poner puntería libre chicos y tenemos que tener preparado también chicos para unirnos a un amigo con el doble botón ps o como sea pero muy importante que estemos preparados para unirnos a un amigo como pueden ver yo tengo un lugar de aparición en las instalaciones pueden tener lugar la aparición última ubicación si no tienen dormitorio pueden utilizar última ubicación bueno chicos aquí yo vengo dinero y servicios foreclose mace bank y entrar al sitio para poder comprar unas instalaciones pero en mi caso yo tengo instalaciones ya yo voy a hacer como que voy a comprar otras instalaciones nuevas para que ustedes vean que el cañón orbital si cuesta 900 mil dólares la verdad que este truco vale la pena comprar instalaciones y cañón orbital chicos vale la pena como pueden ver cuesta 900 mil pero como digo la verdad que este truco vale la pena con este truco anteriormente yo hice unos 40 millones y no me banearon así que este truco es sin riesgo de baneo lo pueden hacer 100% seguro chicos y bueno si una vez que ya tengamos preparado todo ahí pues ya saben que tienen que tener preparado para unirnos a un amigo se van al perfil de un amigo se van a informaciones y mantenemos preparado con el doble botón ps a unirnos a ese amigo como ustedes pueden ver aquí yo estoy preparado ya y aquí yo le doy a unir mi amigo como pueden ver obteniendo detalles de la sesión aquí para yo asegurarme que ese amigo tiene puntería diferente como aseguro que ese amigo tiene puntería diferente aceptando esta alerta y que no salga la segunda pero para más seguridad yo lo que hago es que el doble botón ps me uno un amigo otra vez y se sale esta alerta de la puntería pues es que ya sabemos que nuestro amigo tiene puntería diferente a nosotros o aquí cancelamos como pueden ver esta es la segunda alerta que no tendría que salir si aceptamos la primera alerta bueno pues una vez que tengamos lo preparado chicos venimos aquí al cañón orbital y fíjense la cantidad de dinero que yo tengo 244 millones 381 mil 793 dólares fíjense bien la cantidad de dinero que me van a tener que sumar 500 mil porque yo estoy en una adhesión por invitación que me van a dar 500 mil pero si está en una adhesión pública le van a dar 750 mil si está en una adhesión pública bueno chicos venimos aquí damos flechita derecha para entrar al cañón orbital y aquí todo normal aquí sin bugueo sin nada aquí entramos seleccionamos el de 500 mil si está en una adhesión pública seleccionan el de 750 mil como pueden ver aquí puntería automática 750 mil pero para eso tendríamos que estar en una adhesión pública o en una adhesión por invitación que un amigo este que hace adhesión por invitación también podría ser pero yo tengo una adhesión por invitación solo pues aquí selecciono el de 500 mil x para seleccionar el dinero se nos va a descontar pero tranquilo aquí tranquilo chicos bueno aquí damos x como digo este una adhesión pública cogemos el de 750 mil que vale más la pena aquello con el de 500 seguro que quiere comprar esto acento como pueden ver menos 500 mil una vez que tenemos aquí damos círculo círculo y salimos aquí seguro que quiere salir y salimos y el dinero chicos no lo van a regresar esto hay que hacerlo para que le salga siempre a la primera sin errores chicos aquí como pueden ver pues no devuelven el dinero prácticamente no hicimos nada bueno aquí venimos estilo asesoros cambiamos el conjunto los lentes lo que sea cambiamos puede ser un casco una borra lo que sea le ponemos algo o le quitamos no sé lo que ustedes quieren hacerlo pero que salga el circulito del auto guardado ya saben el circulito naranja en la esquina es hacia abajo ahí en la derecha el circulito naranja y como ustedes pueden ver ese es el auto guardado para los que no saben eso bueno una vez que ya pasa eso chicos venimos aquí y nos pegamos bien que nos salga flechita derecha para entrar al cañón orbital pues damos el botón ps nos unimos al amigo x para unirnos rápidamente derecha 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 aquí como pueden ver obteniendo detalles de la sesión aquí derecha 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 y una vez aquí pues nos quedamos en esta alerta chicos aquí yo voy a tumbar la canción o sea voy a quitar la canción para que me escuche mejor aquí les quise dejar el audio del juego para que entiendan súper bueno chicos aquí lo que tenemos que hacer es si estamos en una sesión pública damos flechita hacia abajo dos veces clan clan como pueden ver yo di una sola vez flechita hacia abajo porque estoy en una sesión por invitación cogí el de 500 mil pues una vez que ya estemos posicionado en el que queremos 500 mil o 750 mil pues aceptamos esta alerta x una vez que aceptemos alerta aceptamos la segunda pan de una vez x y aquí nos tira la nube cuando diga cargando el de 500 hacia abajo a la derecha y pues damos botón ps desconectamos el internet por tres segundos y una vez que desconectamos el internet por tres segundos chicos damos botón ps y nos quedamos la carpeta de gta aquí unos 25 segundos para que el internet entre bien en la consola unos 23 segundos 25 segundos para que el internet entre súper pues una vez que estamos ahí que el internet entra súper en la consola y pues entramos a la carpeta de gta y tendría que seguir todo normal aquí chicos cargando aquí no nos puede salir ni una alerta ni nada aquí seguirá cargando la única alerta que tiene que salir es ésta se ha agotado el tiempo para localizar la sesión por favor vuelve a gta online perdón a gta al modo historia se podría decir no pues aquí chicos no la aceptamos aquí vamos al perfil de ese amigo que lo unimos o a cualquier amigo y no unimos aquí unirse amigos pues acepto la alerta que sale no la aceptamos chicos tenemos cuando nos salga esa alerta pues unirnos a cualquier amigo en caso de que ustedes no tengan amigos se pueden unir a cualquier jugador de la crew ya saben con el método de la crew buscando una crew información y eso ustedes saben eso bueno y saldrá esta alerta seguro que te quieres unir pues aceptamos y ya chico estaría totalmente realizado esta es la única alerta que se acepta chicos la única alerta que se acepta la otra de el tiempo de espera esa no se acepta pues aquí simplemente una vez que aceptemos alerta nos quedamos en la nube hasta que no baje de a las instalaciones o la última ubicación como se han puesto y una vez que bajemos chicos aquí como pueden ver más 500 mil si lo hacen con el de 750 mil pues sería más 750 mil como pueden ver chico que brutal este truco este truco es una maravilla yo con este truco la vez anterior que lo pacharon hice 4 y 45 o 50 millones por ahí no me acuerdo así que no tengan miedo de riesgo de baneo lo pueden hacer todas las veces que quieran si lo quieren hacer 100 veces pues 100 veces lo pueden hacer pero chicos como ustedes pueden ver un truco muy bueno espero que lo aprovechen para aquel que no tenga mucho dinero que bueno con este método que es brutal aprovechen y tengan dinero esto ha sido todo por hoy si te ha gustado el vídeo como siempre dale like y nos vemos hasta las próximas caras bye y y y y y y y y y ¡Suscríbete!